¿Cómo están Cracks? Te presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de Cracks MX al inicio de tu día. Nacho Ambriz descarta pleitos con sus jugadores. Nunca me he peleado con ningún jugador, simplemente yo tengo una forma de ser que muchas veces soy directo y franco y eso molesta, o como siempre digo, cuando me contratan, me contratan para tomar soluciones y decisiones. Durante la semana, en varios medios se dijo que Marcelo Michele Año se haría expulsar para no enfrentarse a Víctor Manuel Bucetich a mitad de semana, luego de que Leaño tomó el puesto de Bucetich cuando éste salió de Chivas. Finalmente, en los minutos finales, Leaño se fue expulsado y no estará en la banca para el juego entre Rayados y Chivas. Francisco Robles, auxiliar de Leaño, habló después del empate con Toluca. Sí, por ahí hubo unos reclamos, pero al final ahora se dijo lo que se tenía que decir en el vestidor y la situación está bien, en el sentido de que no se llegó a más. Bucetich dio su impresión tras la victoria de Rayados. Mira, yo creo que haciendo un poquito un recuento del partido, creo que pudimos haber culminado el partido en la primera parte, creo que nos faltó ese último toque, se jugó, a mi forma de ver, un muy buen primer tiempo, o sea, una muy buena salida. Fernando Ortiz sabe que es complicado quedarse como entrenador de la América. Será una frase reiterada, pero no me permito, ¿por qué no me permito? Porque es él realmente por lo cual yo estoy acá. Tuca deja su futuro en manos de su directiva. Y naturalmente, abandonar, yo creo que esto es una cosa que no haría, porque necesito seguir dando esta confianza, esta esperanza, el trabajo a mis jugadores. Fidalgo habló sobre la buena racha de la América. No me equivoco, llevamos cuatro partidos ganados, y bueno, la América tiene que ser mucho más, entonces, seguir en esta línea, ganar en Tijuana el viernes. El PSB le ganó 2 a 0 al Balvik con Eric Gutiérrez todo el partido. El mexicano hizo bien la parte defensiva, completó el 86% de sus pases, pero perdió 10 balones. Lo importante es que nadie lo quita del once inicial. El PSB se mantiene como segundo lugar de la Eredivice a 4 puntos del Ajax. En Italia, el Napoli perdió 3 a 2 contra la Fiorentina. El Chucky Lozano no fue titular y entró para la segunda parte. Chucky creó una oportunidad clave que no terminó en gol, pero no fue exitoso con los dribles y solamente tocó el balón en 28 oportunidades. El Napoli cayó al tercer lugar de la Serie A. También en Italia, el Genoa fue goleado 4 a 1 por la Lazio. Johan Vázquez fue titular jugando como lateral izquierdo. Johan salió de cambio al 65. No tuvo un mal partido, pero se vio flojo en la marca del segundo gol rival. El Genoa se hunde en el lugar 18 de la competencia. En España, el Celta de Vigo visitó al Español de Barcelona. Néstor Araujo fue titular y jugó todo el partido. Orbelín Pineda se quedó en la banca. Pineda no cuenta para Coudet y solamente ha jugado 46 minutos desde su llegada al Celta, que perdió 1 a 0 con un gol al 89. Estas son las noticias que debes conocer en este momento. No olvides suscribirte al canal de MX. Yo soy Leslie y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!